Agarre, es que le ha limpia todo el tiempo. Siente lo que te digo, que tiene buenos movimientos de cintura. Está rompiendo muy bien la cintura y esto ha evitado que con buenos golpes que ha lanzado Diepa. Y ese es el momento para Gene Sánchez, que puede sostener gran parte del asalto al Diepa que sobra las piernas. Lo veo ya como que sentido Diepa mucho. Es izquierda, es tremendo, una izquierda que la cintión y la cintión. Está la cintión, está la cintión. Una izquierda abajo, dura. El Némeh. Tremendo, tratando de salir del problema. En esta parte final, estamos al asalto. Es un pelión, amigo de Correuto. Dominando el Némeh. Sí, yo lo llevo 3-0 a favor del Némeh Sánchez. Lo que nadie esperaba. Rafa, realmente el Némeh poniendo una demostración de su vida frente a un cintura bueno, que aquí no es, que sí es un cintura fabricado, pero que yéndose de tú a tú con un campeón bien cotizado como es Nelson Diepa, que no tiene nada que estudiar de nuestro campeón. Y, importante, ya ha resistido la pelada de Diepa, ya ha tenido la actividad que dice el encima de Diepa, todo el tiempo, todo el tiempo que ha establecido el patrón de la pelada. Ahí tenemos la repetición de los mejores momentos de asalto anteriores, ese cambio violento, el Opel por el parte de Diepa, el gancho por parte del Némeh. La defensa... Ahí el gancho. La defensa de Alex me ha sorprendido, ha estado mucho, pero mejor que cuando peleó contigo. Sí. Son dos estilos diferentes. Está rompiendo mucho la cintura. Siempre supo que Inesense tenía buena cintura y lo dije una vez. Tiene más movimiento que Diepa. Ahora se le está estimando a Diepa para sacarlo del centro del río. De ese círculo que para él, para el Némeh no es lo mejor. No rompe cintura a Diepa, él lo que mueve las manos, pero el Némeh sí que rompe cintura. Es más carreta que el Némeh, Diepa. Lo digo yo, lo espero.